No se escucha, profe. ¿Me escuchan, me escuchan ahí? Se escucha bajito, profesor. No se lo escucho mucho. Ahí me escuchan, ¿me escuchan nada? No, profe, está lejos del micro, por eso. Escucha bajito. ¿Me escuchan, me escuchan ahí? Se está lejos. Gracias. 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 Sulfato cúbrico. A ver. Nos dicen primero el sulfato cúbrico. Acá la fórmula que usamos es la primera ley de Faraday. Primero tenemos que darse cuenta para dar el factor teta de la sal. Nos dicen sulfato cúbrico. Esto. S U4. Tiempo necesario. Pero si tienen 636 miligramos. Pero no tienen que estar en miligramos. O sea, tienen que estar en gramos porque no te piden en milopérez. Obviamente, ya. Bueno, o sea. Primero convertimos que sería la masa se fue normal si el final. Recuerden la fórmula. Masa es igual al peso equivalente por la integral. Tensidad en amperios por el tiempo en segundos sobre la constante 96.500. Acá nos da la masa, pero la masa tiene que estar en gramos. Esta masa tiene que estar en gramos. El peso equivalente lo saben. La intensidad tiene que estar en amperios. El tiempo tiene que estar en segundos. La masa nos da 36 miligramos a gramos. Sería 0,36 gramos. 0,636 gramos. Entonces es igual. El peso equivalente, ¿cuánto peso el cobre? 63. Bueno, peso 63, 64 fracas nos dan. 63,6. El factor teta de la sal completa, este es menos 2. O sea, sería 2. El factor teta por la intensidad nos dan, que es 1,93. Por el tiempo, que es lo que tenemos que hallar, sobre la constante en la 96.500. A ver, acá hacemos un despejo. Nos sería dando... A ver, confirmen 0. A ver, voy a pasar a calcular ahora. A ver, 0,916.500. El tiempo me queda 1000. Obviamente este tiempo va a estar en segundos. Nos, normalmente nos piden, que sería la respuesta en casa. ¿Hasta y todo ok? Ah, sí, casa. ¿Todo bien, no soy? No del otro mundo, solo es aplicar fórmula. ¿Todo bien, no? Chicos, respóndenme. Empezan por chat. Ahí hay, sí, sigamos. Nos dicen... ¿Esa es la segunda? Sí, esa es la segunda. Nos dicen, si hace reaccionar 20 gramos de óxido de magnesio con 20 gramos de ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio y agua. Se puede afirmar que el reactivo inimitante, reactivo en exceso, un reactivo inimitante, cantidad máxima, y lo que queda siendo reaccionado es reactivo en exceso. Esta geometría, tenemos esta geometría. A ver, lo que podemos hacer acá, primero, es obviamente la ecuación, que es óxido de magnesio, más HCl, me da... Cloruro de magnesio, más agua. Acá hacemos un balance, creo que está el ojo, nada del otro mundo, dos cloros, dos cloros, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Acá todo, así todo, 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 ok. Lo que haríamos ahorita es encontrar el reactivo inimitante y el reactivo en exceso. Nos dan las masas. Nada del otro mundo. Si no supieran, también tienes que saberlo. Obviamente saberlo. El clor es 35.5. El magnesio es 24 o con decimal 24.3. El oxígeno es 16. Bueno, 15.29 y el R16. Nada del otro mundo. Así que, por ejemplo, buscamos. Primero, para el oxígeno de magnesio. ¿Cuánto nos dan? Nos dan 20 gramos. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto sería la masa de óxido de magnesio? Sería... 40.3. Solo sumen magnesio más oxígeno, 40.3. Esto me da 0.49. Obviamente, esto ya está en un número de moles. Dividimos entre su coeficiente, es 1. Nos va a dar lo mismo que 0.49. Así todo, bacán. Ahora vamos con el HCl. El HCl nos da lo mismo que... 20 gramos entre... Nos dicen cuánto su peso molar, que es 36.5. Esto me da exactamente 0.547. ¿Entre? ¿Cuál es su coeficiente? 2. Dividimos, nos va a dar 0.272. 0.27 y algo, será. Ya. Como podemos dar cuenta acá, el menor es esto. O sea, este es el reactivo limitante. Y este es el reactivo en exceso. Reactivo limitante, o sea, ¿cuál es el reactivo limitante? 2. Ya tenemos 1. Botamos claves. Se va la A. Se va la D. Nos dicen, son ciertas. O sea, tenemos ya 1, 2. Ahora, la cantidad máxima significa... ¿Con cuánto reacciones? ¿Con cuánto reacciones? Que no da el otro mundo. Solo sería... Solo sería ayer. Tenemos, como acá podemos ver, tenemos 0.27... Bueno, acá sería. 0.27 mol de HCl. ¿Con cuánto de acá trabaja? ¿Qué es su peso? ¿Cuánto sería su peso? Su peso del cloro de magnesio es 0.75.3. Si es que no me equivoco. Si es que sumo mal, me dicen. ¿Cuánto número en mola acá es 2? Y acá es lo que vamos a hallar. No, 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 no. Ya me equivoqué. Ya estoy hablando de vainas. Ahí les va, ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Tenemos HCl. Vamos a primero con normal. Tenemos 20 gramos de HCl. Nos piden cuántas masas de cloro de magnesio. Creo que tenemos en 3 y la 4. Ahora tenemos acá. ¿Cuánto es su coeficiente 2? ¿Por cuánto pesaba? 40,3. No, 36,5. 36,5. Este es su coeficiente 1. ¿Cuánto pesa? Sumar. 24,3 por 2 por 35,5. Que me da 95,3. Hacemos un despeje. Y me da 10. 2,10. 5,5. 5,5. 5,5. Ya está. Acá nos da X, nos da exactamente 26. 6,6. No es de 26,1. Esto sería 26,1. O sea, sería 4. Aquí estamos bien. 96,1 sería 4. Sí. Sí, se me capa, ¿no? Sí, me capa, ¿no? ¿O no? Primero, vamos a ir a reactivar y no tiene exceso. Según nos dicen la cantidad máxima, es decir, con 20 gramos de ácido clorhídrico, cuánto gramos me da de cloro de magnesio. Haces, tienes 20 gramos, lo que te da, lo que queremos hallar, X. Coeficiente de 2 por, ¿cuánto pesa? 36,5. ¿Cuánto pesa el cloro de magnesio? 95,3. O sea, es un despeje, se va a saber 10, que se queda, ¿no? 153, entre 5,5, me queda 26,1. O sea, la cantidad máxima de clorhídrico en magnesio es 4. Entonces, 25,1. O sea, 2 y 4. 2 y 4. 2 y 4. Se va de acá y se va de acá. Por descarte, la respuesta es C. Pero, bueno, si estás en el examen, obviamente te va a ayudar. Te va a ayudar, o sea, rápido hacer. Pero, por supuesto, se puede hacer todo correcto si haremos la apuesta número 5. Para comprobar. Obviamente, va a estar bien, pero voy a ir para comprobar. Me dice, los que quedan sin responder 9 reactivos en exceso. O sea, primero trabajamos con reactivo limitante, que tenemos 20. Y nos piden cuánto gramos, o sea, X. Sería de, bueno, óxido de magnesio. Sería X. Suqueficiente, 2, por su peso. ¿Cuánto es su peso del HCl? 36,5. Su coeficiente, 1, por cuánto es el peso del HCl? 40,3. Dividimos. Me queda 11. Me queda 11. 11.1, pero es 1 ya, no se considera, ya no queda 11. Entonces, esto es lo que reacciona. El inicio tenemos, este es reactivo limitante. ¿Qué estoy diciendo? Ahí está, oculta. Está ahí, no. A ver, esperen, esperen. Ya, ahora sí. Este es reactivo limitante y este es reactivo en exceso. Para hallar la masa que queda sin reaccionar, se puede decir, masa que queda sin reaccionar o masa final, es igual a la masa inicial, menos la masa que reacciona. La masa inicial es 20. La masa que reacciona es 11. 20 menos 11, 9. Vamos a la 5, como podemos ver, está bien junto con las claves, pero no hay, se puede decir, no hace nada mal, otra vez comprobarlo. Obviamente en el examen, tú ofreces más que tu respuesta, y no compruebas, quieres ganar tiempo. Pero ya si quieres resolverse, puedes decir adecuadamente, lo resuelves, como pueden ver, coincida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O sigo? ¿Todo bien? Ahí, ahí. Como no hablan. Balance. Al balancear la reacción de medio ácido, nos piden la relación. Ah, es verdad, acá me las, a ver, espérenme, espérenme. Me las claves. A ver, creo que acá lo tengo en la origen. Esta, 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 esta. Esperen, esperen, esperen. ¿Profesor? Sí. ¿Se podría hacer un cierto resumen a ser el ejercicio? ¿Tipo... ¿Tipo teoría? ¿Tipo teoría o cómo? No, solamente que ponga acogido y que ha operado, porque una vez cuando está aplicando, no se ha venido muy bien, porque se ha venido por dos y eso. Ah, ya, o sea, ¿te refieres a que las fórmulas que explico se de dónde las saco? Eso, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ha hecho esa regla de tres para sacarlo? No, no, acá la regla de tres, bueno, por saben que en estequiometría hay dos cosas que, bueno, hay más de tres, pero se utilizan dos cosas, que son la regla de tres, que utilizas en pre y cuando estás adentro de la universidad utilizas un factor de conversión, que el factor de conversión es lo que más te vas a utilizar toda tu vida en la universidad. Si haces en la nacional, vas a usar tu factor de conversión. No, si haces ingeniería, si haces letras, olvídate. Esto aplica tu regla de tres. Todo, todo, todo viene aquí, porque dices veinte, porque es la unidad total entre los cuarenta coma tres, que es la masa de magnesio. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que te refiero, sé que te refiero. Estuve, entonces, tenía el mismo problema que tenía yo. No sabía cómo ubicar antes lo que me daban. Acá, mira, te dan. Primero, ve que es lo que te piden. ¿Qué te piden? ¿Qué te dan? Veinte gramos, ¿no? De óxido de magnesio. ¿Qué te piden? La cantidad en gramos de cloro de magnesio, o sea, pones tu X. Ahora, como tienes gramos, gramos, ahora trabajas con moles, moles. ¿Qué te piden? Bueno, o coeficientes, o coeficientes. El 2 va de su estequiometría, su balance. Acá ves 2, ¿no? Pones 2. Acá ves, coeficiente es 1, pones 1. Lo multiplicas por su peso. El peso del ácido clorhídrico, el cloro, 36,5. El hidrógeno, 1. 36,5 más 1, 35,5. Digo, cloro, 35,5. Hidrógeno, 1. Lo sumas, 36,5. Lo multiplicas. Acá abajo de lo que te dan, acá abajo de lo que te dan, multiplicas. Este es el peso molecular por su coeficiente. Lo mismo trabajas al otro lado. Si tuvieras con moles, sería diferente, pero no es como hacer antes de un ejercicio con moles. Con otro trabajo. ¿Me entiendes? ¿O no? El 36,5 inferior de la opción. Espera, espera. Espera. No se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Qué me decían? No se escuchan. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? No se escuchan. Ah, ya. El 36,5. Digo que salían desde la nube del cloro. Claro, su peso molecular. Cada fórmula, su peso molecular. Tú tienes que saber que tienes que hallar sus masas molares. Las masas molares, bien, vas a saber de tu tabla o hay el H-chon que tienes que saber si se puede decir al red del derecho o te van a dar datos. Y, profesor, hay algo más para darme cuenta. El 1 por 95,3 dice. ¿Eso no lo ha aceptado? Su coeficiente, ¿no ves? Como estoy diciendo, ¿no ves? Abajo del 20. Espera, espera. ¿En qué parte? Ya se escuchó. Ahí creo. Ya está. Y ahora sí. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Ya, ya, mira. Su Oye, ahora no. Su coeficiente, o sea, mira, tú puedes hacer tu regla del 3. O sea, yo lo... Mira, la regla del 3 viene del factor de conversión. Mira, mira, mira. Te dan más en gramos. Obviamente, lo que vas a hallar también va a ser en gramos. Debajo, cuando tienes gramos, abajo, vas a poner... Bueno, vas a multiplicar su peso molar, que eso es solo sumar sus masas atómicas de cada elemento, multiplicado por su coeficiente de la reacción. Acá su coeficiente es 1, acá es 2, acá es 1, acá es 1. ¿Con cuál trabajas? Acá trabajo con hcl, ¿no? O sea, multiplicas su coeficiente, que es 2, por su peso molar. Al otro lado, abajo del x, multiplicas su coeficiente, que en este caso es 1, por su masa molar, que es 93,5. Sumándolo. ¿Me captas? ¿Me captas? ¿Me captas? ¿Me captas? ¿Me captas? ¿Me escuchan? Sí, sí. Tiene que ir hasta el 20, el 2 por 35,5, pero luego el 95,3, digo, ¿no? Es un... No, 95,3, es lo mismo que haces acá, ¿no? Es acá que digo, tú que trabajas 20, ¿no? Estás trabajando con hcl. Ahí es su masa molar de hcl, que es 3,5. Multiplicas por su coeficiente de 2. Abajo del x te piden, mira acá te piden, la cantidad máxima de cloruro de magnesio, te piden, otras en la 3 y en la 4. Estás para descartar cuál es. O sea, hay la masa del cloruro de magnesio, porque acá puedes ver, ¿no ves? Acá es del hcl, y acá del cloruro de magnesio. Solo hay la suma de esa molar, cloro, 35,5, te dan, multiplicas por 2, 71. Magnesio, acá te dan 24,3. Sumas, 95,3. Multiplicas por su coeficiente, ya, ya. Y en la siguiente, acá, bueno, en balance, yo tengo una forma de hacerlo. Yo no uso más o menos, o sea, yo lo hago, se puede hacer una sola recta, no, no uso una vez como, no sé si les he enseñado, se puede hacer por semirreacciones, que ves los que se oxidan, los que se reducen, así trabajas, luego completas, completas con electrones, así, eso yo no hago. Yo lo voy a decir de frente. Bueno, es lo mismo, pero, en resumido, en español. Lo que quiero llegar es a esto, miren. Primero, copiamos la fórmula. Tenemos, SO3, y un sulfato, y un sulfato, y un sulfito, más magnesio. lo primero que tienes que hacer es hallar sus estados de valencia, los estados de valencia. Acá el, acá el azufre va a ser con más cuatro, o es hijo de menos dos, tiene seis, pues menos dos, cuatro, acá menos dos, ocho, magnesio va a ser siete, manganeso va a ser siete. Acá va a ser seis, y acá tiene dos. ¿Ves lo que cambian? Cambia el azufre, cambia el manganeso. De cuatro a seis, se oxida. ¿Ves que tenga los mismos? Un azufre, un azufre, todo bacán, restas. Cuatro menos seis, menos dos. De más siete a más dos, se reduce. Un manganeso, un manganeso, siete menos dos, cinco, o más cinco. Multiplicas, balanceas, electrones, dos, por cinco. Acá tienes cinco, acá tienes cinco, acá tienes dos, y acá tienes dos. Acá, el que es mosca, ya no lo hace el resto, pero que solo te pide, solo te pide, relación, agente oxidante, o agente reductor. Pero acá estamos, o sea, no estamos, se puede decir, para hacerlo de frente, y ya está, estamos por hacerlo completo. Así que seguimos, nos pide medio ácido, sería, primero, oxígenos. Acá tienes, cinco por tres, quince, veintitrés. Acá tienes veinte, acá solo tienes veinte. O sea, sería, sumas, más tres aguas. Por los oxígenos, pero no ves, acá tendría, cinco por tres, veinte, más tres oxígenos, veintitrés, ¿no? Acá tendrías veintitrés. Pero al otro lado, tienes hidrógenos. Es decir, le agregas el doble de lo que agregas acá de aguas. El doble de aguas, le agregas, le agregas tres, eso sería seis. Obviamente, protones. Y ahí está balanceado. Nos pide en relación, agente oxidante. A ver, ¿cuál es el agente oxidante? Díganme, ¿cuál es el agente oxidante? El del 2M más dos. ¿Cuál? El que está acá, el que está en el recibo, el agente oxidante es el que le sigue. ¿Este? El que se une con el recibo. ¿Este? Perdón. ¿Este o este? El 2MN. ¿Este? Sí. No, ahorita es un error. Esa es la forma. No, no, perdón. El permanenato. ¿Este o 3? No, no, no. El agente oxidante es el que se reduce. El agente reductor es el que se oxida. La forma reducida y forma oxidada más normal. O sea, esta sería forma oxidada, forma reducida, no, forma reducida, forma oxidada. Este es el agente oxidante. Sería 2 sobre agente reductor el que se oxida, 5. ¿Todo ok? El 5SO3 es el agente oxidante, ¿no? Ajá, el agente mira, en agente inviertes. El que se oxida reduce, el que reduce oxida. En forma herminafiora, forma oxidada, forma reducida, es normal. ¿Sí? ¿Sí me captas? Sí, pero sí, sí, lo captó. Sí, llegamos. Acá está. El número de masa de un átomo excede en 2 al doble, ahí debe decir de, de su número atómico. si posee 46 neutrones y su carga es menos 3, entonces el número de electrones, el número de electrones, tenemos un átomo, carga menos 3, tiene 46 neutrones, y nos dice que su A es, el doble es un número atómico, o sea, Z y exceden 2, o sea, sería más 2. ¿Qué sería la del otro elemento? No dice que es el doble y exceden 2, o sea, más 2, o acá me es menos 2, sería más 2. O sea, acá pones 2Z más 2. Tú sabes que acá va el Z, ¿no? Entonces, por fórmula, A es igual a Z más N. Acá lo que tenemos que hallar es el número Z, que ahí es el número, para hallar sus electrones, ¿qué sería el A? ¿Cuánto vale el A? 2, Z más 2, es igual a Z, más los neutrones, 46. Acá tienes Z, pasa, sería 44. Z, 44. Nos piden, número de electrones, número de electrones, es igual Z menos su carga. Z, ¿cuánto vale? 44. Su carga, menos 3, menos 3. Menos, menos, digo, menos 3, menos, sería más 3. Esto es igual a 47. Respuesta, dado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Cuando es menos, cuando es más, ¿no? ¿Cuánto más? Claro, en español sería, cuando es menos, es más, y cuando es más, es menos. Pero, así te puedes confundir, mejora lo como te digo, o sea, recuerda las fórmulas, número de electrones, cuando es un anión, y la masa atómica es igual al número atómico más los neutrones. Eso es fórmula, eso es fórmula, en estructura atómica debí verlo. Como por mi parte, solo vamos a resolver repasos, ejercicios, síndromos, mixtos, se puede decir tipo seminario. Teoría casi no quiero hacer porque es muy extensa y en dos horas, bueno, una hora y media que me queda una hora y quince minutos, es imposible de hacerlos después de una buena teoría. Hay temas que sí se prestan y hay temas que no. Como en estequiometría, dos horas no se prestan para hacer una teoría completa. Por eso mejor hago repasos de paso que practican. Y estos repasos no son, se puede decir de libros así, son de exámenes, tipo se puede decir banquean. Siguiendo, el número de electrones que presenta el elemento de número atómico veintidós del tercer nivel energético. Acá, número atómico Z igual veintidós. Tercer nivel energético. Acá tienes que usar tu configuración electrónica. Acá puedes hacerlo por gases nobles pero no te recomiendo porque te dicen nivel energético tercer nivel. Mejor cómo es, no es tan largo, es corto nomás, Z22. Puedes hacer tu configuración electrónica sin gases nobles, no te va a costar mucho. Recuerden, sí, soy peruano, soy peruano, soy del, creo que acá está acá, es, a ver, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, y acá es tres, dos, dos, seis, dos, seis, dos, y diez, dieciocho, veinte, y dos. Ahí está. Subcomisión electrónica, recuerden, bueno, yo me lo he aprendido, sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, se fue del Perú, se fue del Perú. Completan números energéticos, saben que S, dos electrones, señor Padre Familia, ese PDF, saben que aumenta se puede decir en cuatro, dos, seis, diez, y catorce. El S, cuando hacen los números cuánticos, el S vale cero, el P vale uno, el D vale dos, y el F vale tres. Hacen números cuánticos, pero acá esto no nos importa, porque no nos piden. Nos dicen, en el tercer nivel energético, tercer nivel, tercero, tercero, tercero. Número de electrones. Temos acá, seis, siete, ocho, nueve, diez. Casa, solo sumas sus exponentes, acá tienes dos, acá tienes seis, y acá tienes dos. Sumas, me da diez. ¿Todo ok? ¿Preguntas? Sí, todo correcto. Sí, en todas las clases, bueno, esta no es mi primera clase, también ya es orgánica, orgánica, ya hemos acabado, ya hemos hecho cuatro repasos, más resolucionarios, y eso, ya he hecho cuatro repasos de organe, y un ordinario, y un ordinario extensa para hacerlo, en dos horas. Por mi parte, solo menciono más repasos, que bueno, hasta ahora, nunca me han dicho nada malo, y pues, voy a seguir haciendo. la relación entre el hidróxido de sodio, acá tiene que saber su nomenclatura, hidróxido de sodio, N-A-U-H, y el ácido fosfórico, así, a ver, ¿cuál es el ácido fosfórico? Ya, como están en Google, 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 no sé, pero ¿cuál es el ácido fosfórico? Directo, díganme, es fácil, es como el ácido sulfúrico, tiene que saberlo en su mente, directo. ¿Cuál es el ácido fosfórico? Es un caso especial de los ácidos. ¿Cuál es el ácido fosfórico? ¿Cuál es el ácido fosfórico? aunque sea, ácido fosfórico. H3O. PO4. PO4. Ajá. H3PO4. Me dice esta relación que existe. Tienes una base más un ácido que forma una sal. ¿Qué sería? NA3 PO4 más agua. Siempre te va a formar esto. Entonces, una base más un ácido me forma una sal. Más agua, obviamente. Si quieren balancear, sería 3 por acá, 3 por acá, 6, 3 por acá. Ahí está balanceado. 3, 7, 3, 7. Ahí está balanceado. Me piden, la reacción es de neutralización. Entre una base más una sal es de neutralización. ¿Y qué me da? Y produce el fosfato de sodio más el fosfato de sodio más tres moléculas de agua. Respuesta casa. Esta pregunta es netamente teórica. Nada. ¿Todo bien? Sí, sí, es tan increíble. Sí, sí. El siguiente, equilibrio químico. Un tema que, bueno, a mi parecer ha sorprendido porque hasta donde yo, bueno, hasta donde yo he postulado todo, nunca había un equilibrio. No es que yo sea ciclero, llevo nomás, he dado nomás dos exámenes. Y que estaba en el colegio, que también tiene mis compañeros, nunca ha tocado equilibrio. Pero este examen ha sorprendido. No está tampoco tan difícil, pero a ver. En el siguiente, equilibrio químico, 3A, presión irreversible, me da 2B, existen 0,4 moles de A, 1,2 moles de B, siendo el volumen 2 litros. Acá dice que el sistema está en equilibrio, o sea, esos moles son de equilibrio. Recuerda una vez cuando tú tenías un ejemplo, tienes un A más B me da un C, tú no ves que hacías inicio, reacciona, equilibrio. Bueno, me han enseñado así, o disculpen la mano. Espera, la vamos a la mano. Y el equilibrio. Ah, vale, ya fue ya. El equilibrio. Acá una vez, tú, se puede decir acá es tu fórmula todo lo que sea B, pero acá no dicen que tenemos ya. Bueno, acá no sería B, acá sería el A, y acá sería B. Nos dan 0,4 moles de A y 1,2 moles de B. Tú para hacer su fórmula de K sub C, tienes que ir a la concentración. Concentración es mol sobre litro, nos dan 2 litros, entre 2, entre 2. Concentración de A, ¿cuánto es? 0,4 entre 2, 0,2. Concentración de B es igual 1,2 entre 2, 0,6. Ahí es tu fórmula. La fórmula de K sub C, productos sobreactantes. K sub C es igual, sería concentración de B elevado a su exponente, que son algo, bueno, su coeficiente, sobre concentración de A elevado a su exponente. Acá tenemos 0,6 elevado al cuadrado entre 0,2 elevado al cubo. Acá tenemos 3,6 y acá tenemos 0,8. No más, 0,0. 0,2. ¿Cuánto nos da? 8,3. 45. Respuesta dado. ¿Todo ok? ¿Nada preguntas? ¿Todo ok? ¿Entre 3? No. ¿Cuál 0,4 entre 2? Su concentración es mol sobre litro. La fórmula está elevada a la exponente, a su exponente se eleva, no se divide entre su exponente. Tienes que dividir entre volumen, el volumen nos dan 2 litros. Por eso acá he puesto 0,4 que son los moles de A entre 2 litros 1,2 moles de B entre 2 litros. Divide 0,4 entre 2 la concentración de A que es 0,2 lo mismo por otro y reemplazas. Las fórmulas son reactantes de volumen. Productos que sería el B elevado a su coeficiente 2 obviamente la concentración sobre la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente. digamos, nos dicen respecto a la siguiente reacción la velocidad de desaparición de A es de 1,5 mol por litro de menos 1 por segundo o mol litro por segundo. Entonces la velocidad de aparición de C en mol por litro las mismas unidades acá lo que tenemos que hallar bueno, acá es una fórmula básica que deben saber que es la relación estequiométrica en respecto a cinética química esperen ya está y acá es una fórmula cinética química que nos dicen en este caso sería velocidad de A la velocidad sobre su coeficiente que sería 3 es igual sus velocidades son iguales divididas entre los coeficientes o sea velocidad de B dividido entre 2 esto es igual velocidad de C dividido entre 5 la velocidad de desaparición de A es 1,5 1,5 entre 3 me piden la de C velocidad de C entre 5 un simple despeje velocidad de C velocidad de C 2,5 respuesta dado todo ok tema cinética química pero un poco que cuando escribe se limpia su máquina y cuando habla pareciera como si lo sacara así al toque pero anda en mi internet a ver a ver hay esas redes que estoy diciendo si lo ven o sale al toque como que se ve lento anda en mi internet chavista chavista a esta hora se pone quiero eso si a esta hora se pone pesado sin el internet pero sigamos pero al menos si se ve lo que estoy haciendo ¿no? ¿o no? si si se ve es lo importante ¿no dice? otro tema de otro tema digo otro ejercicio de electroquímica nos dice si durante dos horas ya el tiempo te viene en horas o sea tú tienes a ti te importa en segundos sería una hora tres mil seiscientos dos horas siete mil doscientos segundos si siete mil doscientos segundos el tiempo intensidad de corriente en miliamperios que nos dicen en miliamperios o sea debemos tenerlo podemos tener dos cosas podemos hacer la masa que esté en miligramos o hacer porción de conversión pero más recomendable sería la masa que esté en miligramos en este caso nos dicen seiscientos veinte miligramos de zinc lo dejamos ahí para resultar más fácil si es más directo vale vale esa cosa no es que no valga se puede decir tipo para que tenés problemas o sea siete mil doscientos es el tiempo la masa la fórmula de la masa como recuerdan masa es igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo sobre noventa y seis mil quinientos tiempo en amperios digo intensidad en amperios tiempo en segundos esto es fórmula la masa en gramos pero nos dicen miliamperios o sea la masa no pues tiene que estar en miligramos para que nos resulte más fácil la masa setecientos veinte nos piden el resto ya está su peso equivalente nos piden del cloro de zinc que acá sería este es menos uno dos sería acá más dos entonces el peso el peso del zinc sería cento y cinco coma cuatro entre dos es igual a ¿cuánto es? treinta y dos coma siete ahora ahora reempezamos la fórmula la masa setecientos veinte esto es igual a el peso equivalente treinta y dos coma siete por la intensidad que nos piden obviamente nos va a dar en miliamperios por el tiempo siete mil doscientos sobre noventa y seis mil quinientos hacemos un despeje todo nos va a dar a ver nueve mil quinientos nueve mil seiscientos cincuenta entre treinta y dos a ver noventa y seis nueve nueve seis cinco cero entre treinta y dos punto siete nos da nos da doscientos noventa y cinco coma uno cero esto lo ignoramos respuesta casa obviamente acá está en miliamperios todo ok no hay preguntas sigamos nos dicen la cantidad de agua en mililitros que se necesita para añadir para que necesita añadir para preparar quinientos mililitros de disolución de ácido fosfórico uno coma seis molar a partir de una disolución de ocho molar de ácido fosfórico es lo que tenemos que hacer es sabes que la cons tema soluciones fórmula concentración denunció molaridad molaridad uno por volumen uno es igual a molaridad dos por volumen dos o normalidad uno por volumen uno es igual a normalidad dos por volumen dos esto es en cuestión de disolución no estoy a confundir con neutralización que nos dan un ácido y una base es totalmente diferente acá nos dan sería volumen uno quinientos molaridad uno uno coma seis molaridad volumen dos no sabemos molaridad dos ocho despeje cero coma dos sería cero coma dos por quinientos volumen sería cien es decir tengo que sacar cien mililitros de mililitros que tengo de ácido fosfórico uno coma cien molar tengo cien mililitros para quinientos ¿cuánto me falta? cuatrocientos cuatrocientos ¿no? y eso es lo que tengo que añadir de agua acá en tema de disoluciones en el laboratorio se utiliza esto tienes medio litro uno coma cien molar quieres reducirlo quieres reducir a que sea a ocho molar lo que haces acá tu fórmula acá te salió que son cien mililitros ¿no? o sea de acá botas acá cien mililitros acá hay quinientos quinientos mililitros cien mililitros que sea por acá cien mililitros eso es lo que tienes que sacar de uno coma cien molar que tienes tu inicialmente tu disolución de acido fosfórico uno coma cien molar tienes medio litro uno coma cien molar lo quieres reducir a ocho molar bueno sería aumentar a ocho molar o sea tienes que sacar cien mililitros y para completar tu medio litro lo que haces añades agua que en este caso sería cuatrocientos mililitros y es lo que te pide el problema ¿cuánto te pide? cuatrocientos mililitros de agua sería besito todo lo que hay ¿no? en resumen en resumen en resumen hay que multiplicar primero quinientos por uno coma cien y te va a dar ¿no? o sea tú en cuestión de disoluciones hay la fórmula que es molaridad uno por el volumen uno es igual a molaridad dos por el volumen dos o normalidad uno por volumen uno es igual a normalidad dos por volumen dos esto normalmente un claro ejemplo es cuando los que trafican alcohol el alcohol se puede decir que nos recomiendas alcohol de setenta pero para que ellos ganen se compran un alcohol de noventa si tienes acá un alcohol de noventa te venden un litro que son mil mil mililitros esto es igual lo quiero reducir a setenta a setenta su grado por cuánto volumen haces tu despeje no es lo que acá te salga no es lo que acá te salga que hayas sacado no sé ochocientos mililitros no mucho creo doscientos doscientos mililitros es decir en un frasco de un litro que este de acá es un litro sacas doscientos mililitros de lo que tienes de noventa y le agregas ochocientos mililitros de agua y le agregas este nuevo alcohol que vas a tener va a ser con un porcentaje de setenta un claro ejemplo es el que hacen eso es lo mismo cuando te das de juerga y toma es lo mismo pero cuando te das de juerga no calculas esto obviamente ¿me entendieron? se sabe se sabe que cierta cantidad de sustancia x2 y3 contiene 7.53 por 10 a la 22 átomos de x el número de moles de y en la misma cantidad de sustancia es lo que voy a hacer acá va a ser un factor de conversión ¿y en qué me va a ayudar eso? por factor de conversión va a serlo porque por fórmula vamos a hacer más de tres reglas de tres acá te voy a indicar lo que es factor de conversión tienes 7.553 por 10 a la 22 átomos de x por 6.022 por 10 a la 23 ¿es a la 23 o a la 22? a la 23 sí a la 23 a la 23 átomos de ese x que es el número de Bogado x este es un este es un mol un mol de x por acá tienes bueno acá acá x 2 y 3 acá hay 2 mol de x y 3 mol de y ¿no? o no en este compuesto de acá tienes 2 veces x y 3 veces y ¿no? que se interpreta como 2 moles de x y 3 moles de y es decir para que se elimine porque acá tengo un factor de conversión tienes que eliminar se elimina átomo de x átomo de x ahora tienes que eliminar mol un mol de x por en 2 mol de x existe bueno en un mol de x 2 y 3 existe 2 mol de x por en un mol ese mismo mol de ese compuesto x 2 y 3 ¿cuántos moles de y hay? 3 ¿no? hay 3 mol de y3 bueno de y3 y es lo que nos piden moles de y esto sería a ver si me llaman con el cálculo a ver me da 2 1 me da 0.1875 que sería eso lo único que se me ocurre es hacerlo por factor de conversión no sé si tienen ustedes otro método fuera bacán lo intentan lo mismo pero lo único que se me ocurre es factor de conversión no sé ustedes ¿me captaron? sí ¿me captaron? ¿quién se la captaron? vale espérate no no dice acá ¿en cuántas veces se incrementa la velocidad de la siguiente reacción? si el volumen de recipiente en el cual se realiza dicha reacción disminuye hasta su tercera parte problema conocido de cinética química sabemos que la velocidad de reacción en este caso ponemos velocidad 1 es igual a la constante por la concentración de los reactantes que sería NO elevado a su exponente sería 2 multiplicado por otro reactante que sería O2 elevado a su exponente este es B1 ahora vamos a hallar B2 B2 es igual acá que nos dice que su volumen se reduce su tercera parte es decir lo que tenemos inicialmente su tercera parte un tercio elevado al cuadrado lo mismo hacemos acá concentración de 2 se reduce su tercera parte tenemos acá velocidad 2 es igual es igual acá extremos y medios al cuadrado sería 9 ¿no? o sea sería 9 multiplicado por la concentración de NO elevado al cuadrado extremos y medios sería 3 multiplicado por la concentración de O2 extraemos sería D2 velocidad 2 es igual a 27 por K por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2 pero esto ¿qué es? esto es B1 ¿no? o sea B2 es igual a 27 veces B1 es decir si reducimos su volumen hasta la tercera parte la velocidad final que sería B2 se incrementará 27 veces 27 veces sería eso y es lo que nos piden ¿sí me captaron? acá es cuestión más de ¿se puede decir de quién? bueno de trabajar no más hacer un juego con la fórmula nada más ¿me captaron? ¿sí seguro o si no? ¿sí seguro o si no? mira si no puedo hacer un resumen de lo que ha hecho primero el volumen 1 es igual a K no volumen no velocidad velocidad igual a la K por el N elevado este es tema cinética química cinética química la velocidad de una reacción es igual a la constante por K multiplicada por las concentraciones de sus reactantes que estén obviamente en fase K como acá bueno no se nota bien pero acá es este es gas este es gas y este es gas elevado a sus bueno a sus coeficientes en sí no es nunca va a coincidir pero acá tienes que tomarlo con sus coeficientes porque acá sus coeficientes elevados a sus coeficientes casi no es no tienes no tiene nada que ver sus coeficientes acá con los de acá no tiene nada que ver pero cuando lo pones acá sus coeficientes es una reacción elemental pero como te repito no tiene nada que ver va a haber problemas que te vas a chocar como te van a dar tablas donde ahí vas a hallar sus coeficientes que son acá los que están elevados de otros coeficientes tú vas a hallar el orden de la reacción esta reacción es de orden 3 pero no te vas a confundir más acá lo que nos piden es eso ahí es B1 nos dicen el volumen final acá dicen si el volumen de recipiente en el cual se realiza dicha reacción disminuye hasta su tercera parte el volumen la velocidad de la reacción sería ¿cuántas veces incrementará? si reducimos es decir que este neotenmoles puedes sacar su reducción o sea reducción de tercera parte sería un tercio un tercio un tercio trabaja tienes acá B2 acá trabajas prácticamente esta nueva velocidad va a ser una nueva velocidad se puede decir acá despeja lo único que tienes que despejar te queda velocidad 2 es igual a 27 por lo que tienes acá pero eso es lo que tienes acá inicialmente ¿cuál es? es la velocidad 1 ¿no? y al final llegas a estar acá que es lo que nos piden no sé si me dejé entender o si quieren teoría pasar teoría sí la verdad que sí lo entiendo hacer esto velocidad es igual la constante pero a mí me dijeron que por los que visteis aquí que se le colocaba arriba pero usted ahorita me está diciendo que no es así que hay tablas claro hay tablas que tienes que desgallar esos coeficientes porque es el balanceo ¿no? o el método de Redox y dependiendo de eso tú reemplaces ya ¿no? 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 ¿no?